La Academia Legislativa de la Cámara de Senadores prosiguió con el diplomado en procesos electorales en el módulo 2, sistemas y procesos electorales. Hacer conocer en qué consiste un proceso electoral, cuáles son las partes que componen este proceso, porque debemos saber que el proceso electoral se inicia con la convocatoria y finaliza con la proclamación de los electos. Pero en ese punto medio, entre una cosa y otra, están una serie de actividades que son indispensables para poder llevar adelante un proceso. Primero es el padrón electoral, todo el proceso de tachas y reclamos al padrón, resolución de esas tachas y reclamos, la inscripción de las candidaturas, el proceso de tacha e impugnación de las candidaturas, la confirmación de las mismas. Luego entra el proceso de designación de agentes electorales, apoderados, miembros de mesa, veedores que van a actuar en la mesa. Y luego está el proceso propiamente de votación, el proceso de votación en el día, luego finalizado la votación, el proceso de escrutinio y luego el juzgamiento y cómputo final de las elecciones, que es la que permite hacer la proclamación de los electos. Gracias por ver el video.